Manejar bajo los efectos del alcohol terminó con la vida de Diana Mercedes Beltrán de 18 años. Hecho se reportó en el kilómetro 100, conocido como el cocalito de la carretera que conduce hacia Sonsonat. Lamentando el caso que fallece una joven también de nombre Diana Mercedes Beltrán de 18 años. Según versiones de personas, fue un vehículo pesado, que se desconoce del paradero. En este accidente tres personas más resultaron lesionadas, entre ellas una menor de tres años, quienes fueron llevadas al hospital de Sonsonate. Según las autoridades, el conductor del pick-up manejaba en estado de ebriedad. Al instante, huyó de la escena. Venía en estado de ebriedad el conductor, ya que él huyó del lugar del conductor del pick-up, del presunto responsable. Y digo esto porque la señora, una de las lesionadas, mostraba síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y presumimos que de igual forma el conductor, ¿verdad? De hecho se fue del lugar, ¿verdad? El resultado de la irresponsabilidad deja a una persona fallecida y varios lesionados. Las autoridades recomiendan, si usted piensa tomar, no manejar y así evitar más tragedias en las carreteras. Para Carasucia Noticias, Enrique López.